Si supieras Leonor, lo mucho que pienso en tu amor Pero no te vas a creer que voy a ceder Dentro de mi corazón se escucha una voz Se escucha una voz que al alma envenena Son mis sentimientos nobles que me asesinan Me acusan de ser rebelde en mi condición Si pero llegaba la conclusión que una cosa fue tu amor Y otra cosa tu interés, fallaste otra vez Leonor Por ti no moriré, fallaste Fallaste, fallaste y ahora sufres tu castigo Tú sabes lo que te digo mujer Por ti no moriré, fallaste En este juego de la vida se debe aprender a ganar y perder A ti te toca ceder Por ti no moriré, fallaste Fallaste, fallaste y ahora tú te equivocaste Confiesa porque te dejé, confiesate Por ti no moriré, fallaste Por ti no moriré, por ti no moriré, cosita linda Hay muchas mujeres que me pueden dar una vida chévere Pero claro que sí ¡A la hora! ¡Equivocaste! ¡Oye, Dios mío, pero que le ha pasado a la pobre hija ajena ¡Que la ha dejado, caballero! ¡Cómo! ¡Vete, morana! ¡No me acabe que te vaya! ¡Olvídate! ¡Camina y cierra la puerta! ¡Olvídate! ¡Olvídate, olvídate, olvídate! ¡Ya me sape de tu maya! ¡Olvídate! ¡Eh, fama, ven a pa' allá! ¡Olvídate, olvídate, 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 olvídate ¡Casi ganacheo! ¡Con sabor, con sabor! ¡Con sabor, con sabor! ¡Qué, qué, 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 qué. Cosita linda De tu amor, de tu amor Solo más los recuerdos quedan Ahora lloras